El pasado 7 de noviembre, en horas de la noche, dos sujetos que se desplazaban por la avenida Diego Portales, a la altura de la rotonda Zapa, abordaron a un peatón, que era acompañado por dos niñas menores de edad, quitándole un celular, dándose a la fuga. La víctima de este hecho salió en persecución del sujeto, quien le arrebató el celular, dirigiéndose por la avenida Portales hacia el poniente, seguido por las dos menores. La víctima logró dar alcance al sujeto que le quitó el celular, pero este lo arrojó hacia atrás a su cómplice en el delito, para luego sacar una cuchilla e intimidar a su persecutor y salvarse de ser atrapado. Por otra parte, este acontecimiento fue presenciado por un funcionario de la policía de investigaciones que pasaba por el lugar, y luego de entrevistarse con el afectado, salió en busca de ambos sujetos, logrando la captura de uno de ellos, encontrando en su poder la funda de silicona de la especie sustraída. La víctima de este hecho reconoció a Yamil Eugenio Araya Plaza, 19 años, como el autor del robo, siendo puesto a disposición del Tribunal de Garantía de esta ciudad. En la audiencia, el imputado fue formalizado por el delito de robo con intimidación por la fiscal Javiera López, solicitando la prisión preventiva del imputado, siendo acogida por el magistrado Juan Araya, ingresando al penal de Hacha. Además, se dio nuevo día y hora para revisión de medida cautelar. Encontrando a los dos, cierta reconoción del lado público, fue posible detener al diputado quien fue reconocido y quien había entregado el...